Miren, quita esta otra, miren, por ahí cercona, donde están las otras, miren, 11 pesos negociables, miren, 1100 dólares negociables, ¿verdad? Como siempre, en el departamento de San Miguel, El Salvador, amigo, 1100 negociables, ¿verdad? El precio es negociable, ¿verdad? Allí pueden ofrecer ustedes, ¿verdad? Ahí les pasamos el número de dueño de esta vaca, amigo. Allí, como siempre, va dándole las gracias, allí a todos los que ven los videos, pues, y siguen el canal, va a hacerle las gracias. Cuídense.